Las denuncias que se pueden realizar en el horario de la mañana del 15, 59, 52, 12 y eso automáticamente lo transmitimos a la Secretaría de Ambiente y bueno, van los inspectores a controlar el tema de las quemas. ¿Hubieron en las últimas semanas? No, 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 por lo menos denuncias no, no, no. Bueno, se ha trabajado también en la Z, en lo que hace por cortafuegos y lugares de riesgo. Los trabajos que se están realizando son, bueno, el tema de los cortafuegos con la colaboración de la Unidad Provincial, tanto en la Z como en la zona del Cerro Excursión. También estamos realizando relevamientos, esto por ahí más es un trabajo a largo plazo que nos sirve para distintos tipos de emergencias, no solo con el tema de Incentivistas Paz, en los barrios del Cañón de Borque, Don Bosco, en el Lennar y bueno, y en la resta de marzo vamos a seguir trabajando en el relevamiento, observación de las casas, las ubicaciones y demás. ¿Con Villa de Gelén se llegó a un acuerdo? También, sí, sí, también estuvimos trabajando ahí, se sigue trabajando. ¿Pedían abrir nuevas calles para cortar puestos? Sí, en realidad se están acomodando las calles donde se puede, porque hay lugares que son bastante complicados, digamos, no podés hacer mucho ahí. Había un camino alternativo también que se lo hizo un poco más ancho, en el lugar donde se podía, y algunos, los que había pedido de bomberos y de bosque, por ahí hacer lugares como de estacionamiento, de parada de los vehículos, de emergencia. Así que bueno, eso sería lo que se... Y aparte, estamos trabajando también en relevamiento de recursos con las diferentes instituciones para poder actualizar lo que es el plan de emergencia en lo que es incendio. ¿Hidrantes podrían llegar a instalar en algún futuro mediano? No sé, por ahí eso más depende de bosque, pero por ahora... Pero lo recomiendan a veces ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Gracias.